Mi vida es difícil cada día amar, por eso es que te pido que regrese este día Sin ti no sé qué hacer, sin ti no puedo vivir, yo solo quiero que regreses a ti Dile al mar, dile lo que te dé la flor, la flor que me ha guardado para ti mi amor Dile al carterón que te dé a ti, las ganas del mejor amor que sufrir Oye, mi vida no es tan fácil, mi vida es imposible, yo me voy a morir sin tu amor Sin ti no sé qué hacer, mi vida es tan fácil, mi vida es imposible, yo me voy a morir sin tu amor Correo, 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 En buenos lugares, en buenos caminados Que nunca recorrimos, pero me encontré Que fue el bulevar, y al rey que dio café Y al viejo de las flores, cuando le pregunté El cielo fue el chibode, el cielo fue el chibode Y al bulevar, el café, de la color Que nunca recorré, no puedo mirar El día que, sentada en el mar Quiero darse, los niños jugando Las balomas volando, te llevo el primer Esta noche es para ir a la discoteca Con los pantalos modernos y al estilo francés Esta noche es para estar bien acompañado Habla disco de verdad, y chico con la chica al lado ¡Viva! 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 La tarda en la boca Estas bailando conmigo Yo te dije a tu mamá que no me lo te vi Cuando vi a un par de mil ya te vi Ven ven y te quedan, yo te vi Y por más que lo quieras me canto, yo te vi No me digan a mi, yo te vi, que te calles No me digan a mi, yo te vi Una vez para la boya app, me visa para la boya app No me digan a que yo te vi, que te calles No me digan a que yo te vi Una vez para la boya app, me visa para la boya app En casa yo soy el jefe, el que dice lo que va En casa yo soy el jefe, yo soy el jefe, cuando me pude matar El jefe soy yo, el que dice lo que va El jefe soy yo, cuando mi mujer me está El jefe soy yo, el que dice lo que va El jefe soy yo, cuando mi mujer me está Y yo soy yo, cuando mi mujer me está Y yo soy yo, cuando mi mujer me está Y yo soy yo, cuando mi mujer me está Y yo soy yo, cuando mi mujer me está Y yo soy yo, cuando mi mujer me está Y yo saqué los ojos, saqué la sonrisa, y saqué la nariz, y yo saqué los brazos, y yo saqué este cuerpo, ay, pero la boquita de eso, ay, pero la boquita de eso, y yo saqué la nariz, 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 Me tiene chivo Me tiene chivo